top 9 proyectos navales de fragatas en el mundo hola qué tal cómo están mis estimados suscriptores en este nuevo vídeo conoceremos a sólo 9 de las fragatas que se están fabricando en los diferentes países del mundo y que entrarán en servicio o ya están entrando en servicio en la actualidad estas fragatas son tecnológicamente las más avanzadas del mundo y bueno sin más empezamos con el top a ver qué opinan 9 fragatas claseta mandaré la adquisición de cuatro fragatas de la claseta mandaré es parte de uno de los programas estratégicos de la armada de brasil la primera fragata se empezó a fabricar en septiembre del 2022 y se espera que entre el servicio en 2025 y la última de las cuatro fragatas será entregada en 2028 las fragatas claseta mandaré serán escoltas polivalentes y de alto poder de combate capaces de contrarrestar múltiples amenazas y destinadas a proteger el tráfico marítimo y negar el uso del mar pudiendo realizar misiones de defensa de la costa brasileña además serán empleados en el patrullaje de aguas jurisdiccionales brasileñas con énfasis en la inspección y protección de actividades económicas principalmente petroleras y pesqueras el armamento que llevarán estas naves estará compuesto por el sistema de defensa antiaérea y antimisil mbda sea aceptor misiles antibuque mss mansup torpeo ligeros mk 54 un cañón naval leonardo de 76 milímetros y un cañón raymetal sea snake de 30 milímetros el sensor principal del buque será el radar de búsqueda a esa gen sol de rs 4d 8 fragatas clase estambul las fragatas clase estambul son un grupo planificado de cuatro fragatas polivalentes para las fuerzas navales de turquía desarrolladas bajo el programa nacional de buque de guerra milgen como fragatas de la clase 1 la clase estambul es una versión ampliada de la corbeta antisubmarina de la clase ada con resistencia mejorada y sistema de lanzamiento vertical mk 41 desde donde disparar los misiles de producción nacional el antibuque atmaca y el antiaéreo gizar asimismo podrá disparar los misiles estadounidenses los antiaéreos rim 66 estándar y rim 162 es sm y el antisubmarino vl y un as rock toda esta gama de armamento y sus sistemas electrónicos le darán una excelente capacidad de combate multimisión la primera fragata de la serie la tgc estambul f-515 fue votada el 23 de enero de 2021 y se espera que entre en servicio activo en este 2023 la segunda fragata denominada como tsg esmirna f-516 fue votada en 2022 las fragatas tendrán 113 metros de largo un desplazamiento de 3.000 toneladas y una velocidad máxima de 29 nudos encontrará además con hangar y cubiertas de vuelo para operar con un helicóptero de guerra naval s-70b siahawk a sw 7 fragatas clase nilgiri las fragatas clase nilgiri clasificadas formalmente como fragatas proyecto 17 alfa p-17a son una serie de fragatas furtivas de misiles guiados que están siendo construidas actualmente para la armada de la india las fragatas han sido diseñadas especialmente para reducir su firma radar a través de la utilidad de materiales compuestos revestimientos absorbentes de radar y tecnologías de baja observabilidad los perfiles de la embarcación están diseñados para desviar las sondas de radar los sistemas de armas van montados al ras de la plataforma y tienen un número reducido de antenas como armamento llevan un vls con 32 celdas para disparar misiles tierra-aire de largo alcance barack 8 er un segundo vls con 8 celdas para misiles antibuques supersónicos bramos 6 tubos lanza torpedos de 533 milímetros para torpedos de fabricación india barunastra y dos lanzacohetes antisubmarinos rvu 6000 con 72 cohetes de 212 milímetros lleva además un cañón naval otomelara de 76 milímetros y dos cañones rotativos de 30 milímetros a cada 630 m sius y cuenta con hangar y cubierta de vuelo para operar con hasta dos helicópteros de guerra naval el sensor principal de los buques será el radar a esa elm 2248 mf-star que tiene un rango de detección de más de 450 kilómetros el primer buque de la clase el ins nilgiri se empezó a fabricar en 2017 fue votado en 2019 y se espera que entre el servicio este 2023 en total la armada india planea fabricar siete buques de esta clase 6 fragatas de tamaño intermedio fti el ministerio de defensa de francia anunció el 21 de abril de 2017 la firma de un contrato con los hastilleros dcns para el desarrollo y la construcción de cinco fragatas de tamaño intermedio fti destinadas a la armada francesa para lo cual dcns propuso una versión de sus nuevas fragatas velarra un proyecto en el que tales aportará un radar de nueva generación con una antena de cuatro planos además estará equipada con misiles aster 30 de mvda los buques tendrán un desplazamiento de 4000 toneladas y tendrán como misión principal la guerra anti submarina y capacidades de proyección de fuerzas especiales las fti se beneficiarán de las últimas tecnologías digitales y estarán dotadas con la última generación de sistemas de combate proporcionando una gran rapidez de análisis táctico toma de decisiones y desarrollo de armas pudiendo evolucionar durante un periodo de casi 40 años la primera de esta nave será entregada a la armada francesa en 2023 y deberá entrar en servicio activo en el año 2025 5 fragatas tipo 31 las fragatas tipo 31 o clase inspiration anteriormente conocidas como fragata de propósito general gpf es una nueva clase de fragatas destinadas a entrar en servicio con la royal navi del reino unido junto con las tipo 26 diseñadas por batkuk international también se comercializa con el nombre de arrowhead 140 y se basó en el casco de la fragata danesa clase iber wilfeld se otorgó formalmente un contrato a batkuk el 15 de noviembre de 2019 por un costo de producción promedio de 250 millones de libras esterlinas por barco y un costo total del programa establecido en 2000 millones de libras esterlinas el primer barco se empezó a fabricar el 23 de septiembre de 2021 se votará este 2023 pero la fecha de entrada en servicio será aún en 2027 en total se fabricarán cinco buques de este tipo para la royal navi los buques tendrán un largo de 138 metros desplazamiento de 5.700 toneladas velocidad máxima de 28 nudos y una autonomía de 9.000 millas náuticas radar de vigilancia de superficie y aire tales ns 110 3d estará armado con un cañón principal de 57 milímetros dos cañones secundarios de 40 milímetros y un conjunto de ametralladoras multipropósito además contará con un sistema de lanzamiento vertical vls de 24 celdas capaces de disparar misiles superficie aire sea sector operará además junto con un helicóptero de guerra naval berlín hm2 o aw 159 wheelcat 4 faragatas clase mogami la clase mogami se diseñó teniendo en cuenta la eficiencia y el alto nivel de automatización junto con diseño más compacto para reducir el coste de construcción y un diseño de casco y suple estructuras sigilosos para reducir la sección transversal contra la detección por radar tiene una eslora de 132,5 metros una manga de 16,3 metros y cuenta con una tripulación de 90 personas entre oficiales y marineros el buque tiene una velocidad máxima de más de 30 nudos y está impulsado por una configuración de propulsión combinada de gas y diésel kodaj está armado con un cañón naval vae systems mk45 mod 4 de 127 milímetros 12 ametralladoras de 12,7 milímetros manejadas a control remoto un sistema de lanzamiento vertical vls mk41 de 16 celdas para portar misiles tierra-aire tipo 03 chuzang un sistema antimisil sea rayteon sea ram de 11 celdas equipado con misiles im-9 saibander 2 lanzadores cuádruples para 8 misiles antibuque mhi tipo 17 torpedos anti submarino tipo 12 y un helicóptero de guerra naval sh 60 l actualmente japón está en proceso de incorporar 22 fragatas de la clase mogami estas son las fragatas tecnológicamente más avanzadas de toda asia tanto por su diseño sensores y armamento 100% japoneses la primera fragata clase mogami entró en servicio en marzo de 2022 3 fragatas tipo 26 las fragatas tipo 26 o city class serán la próxima generación de buques de combate multipropósito de la royal navy británica capaz de realizar una amplia gama de misiones que incluyen la guerra anti submarina la defensa aérea y las operaciones de propósito general el 2 de julio de 2017 by systems anunció que el ministerio de defensa del reino unido había firmado un contrato de 3.700 millones de libros esterlinas para la construcción de los tres primeros buques de combate tipo 26 y en total la royal navy planea fabricar ocho buques para reemplazar a las tipo 23 que empezarán a ser dadas de baja a partir del año 2023 las tipo 26 tendrán un armamento muy poderoso que incluye el cañón y un sistema de lanzamiento vertical vls de 24 celdas que son capaces de disparar misiles de crucero de ataque terrestre como el tomahawk cohetes anti submarino misiles de superficie aire rim 66 sm2 block 3c y rim 162 essm block 2 los buques tendrán una eslora de 149,9 metros manga de 20,8 metros desplazamiento de 6.900 toneladas velocidad máxima de 26 nudos su autonomía será de 60 días y su alcance de 7.000 millas náuticas a 15 nudos 2 Fragatas F110 el desarrollo y producción de las nuevas fragatas F110 también conocidas como F2M2 por Navantia es el principal proyecto militar de España que encabeza la empresa Navantia aunque no hay un monte exacto del coste del proyecto de las fragatas F110 se calcula que será de más de 4.300 millones de euros las F110 serán buques multipropósito especializados en defensa antiaérea y guerra antisubmarina en junio de 2018 la agencia de cooperación en seguridad y defensa de SCA de Estados Unidos autorizó la venta de cinco sistemas de combate AEGIS para las fragatas F110 por un monto de 738 millones de euros asimismo la empresa Tales España será la encargada de dotar a las embarcaciones de capacidades de guerra antisubmarina ASW proporcionando sonares de última generación por un monto de 160 millones de euros el armamento que llevarán estas fragatas son un cañón otomelara de 127 milímetros un sistema de lanzamiento vertical VLS de 16 celdas hasta 16 misiles superficie aire estándar SM-2 hasta 64 misiles superficie aire RIM-762 Evolved Sea Sparrow 4 unidades por celda VLS y torpedo ligeros MK-54 de 324 milímetros la construcción de la primera fragata F110 inició en abril de 2022 en los destilleros de Navantia en Ferrol y se espera que entre en servicio en 2026 1 Fragatas Clase Constellation La Clase Constellation son una clase de fragatas multipropósito de misiles guiados en desarrollo para la Armada de los Estados Unidos La Marina de los Estados Unidos anunció el proyecto de fragatas FFG-X en la solicitud de información RFI del Departamento de Defensa el 10 de julio de 2017 El 30 de abril de 2020 se anunció que la italiana Fincantieri había ganado el contrato con su diseño basado en la fragata multipropósito FREN Más tarde, el proyecto pasó llamarse programa FFG-62 La Marina de los Estados Unidos adquirió el primer FFG-62 en el año fiscal 2020 a un costo de 1.281 millones de dólares El segundo buque se adquirió en 2021 y el tercero en 2022 La Armada de Estados Unidos estima que las próximas FFG-62 tengan un coste de entre 850 y 950 millones de dólares lo que convertirá a las FFG-62 en las fragatas más caras del mundo La clase Constellation tendrá un desplazamiento plena carga de 7.291 toneladas una longitud de 151,18 metros y un ancho de 19,81 metros Contará con propulsión COT-LAG que combina diésel, eléctrico y gas Su velocidad máxima será de 26 nudos y tendrá un alcance de 6.000 millas náuticas a 16 nudos Su sensor principal será el sistema de combate Aegis Baseline-10 equipado con el radar AESA 3D AN-SPY-6 Contará con una ciudad de guerra electrónica a bordo AN-SLQ-32 Como armamento llevará un VLS MK-41 de 32 celdas para misiles de crucero BGM-109 Tomahawk Misiles tierra-aire de medio alcance RIM-162 ESSM Misiles superficie-aire de largo alcance SM-2 Block-3C Y los misiles antiaéreos de largo alcance multipropósito SM-6 El SM-6 puede atacar todo tipo de objetivos en el aire pero también puede usarse como misil antibuque de alta velocidad También llevará 16 misiles antibuque de gran alcance, aún por definir Y como sistema de defensa antiaéreo de corto alcance y antimisil Llevará un sistema RIM-116 con 21 misiles Y como artillería contará con un cañón MK-110 de 57 milímetros y un conjunto de metralladoras de 12,7 milímetros Contará también con cubierta de vuelo para operar con un helicóptero de guerra naval MH-60R Sea Hook Y con el dron de ataque embarcado MQ-8C Fire Scout En total Estados Unidos comprada 20 fragatas clase Constellation para su armada Y estos son a opinión personal y según la información que he podido recabar sobre este tema Las 9 mejores fragatas actualmente en construcción en el mundo Si te ha gustado mi trabajo y estás de acuerdo con el top dale like y comparte el video De lo contrario comenta que otras fragatas están fabricando en el mundo que no fueron mencionadas en este video No olvides suscribirte a mi canal para ser el primero en ver los próximos videos de tops Saludos y gracias por llegar hasta esta parte del video